Quisiera aclarar algunos temas relacionados con afirmaciones que ha hecho el señor alcalde de Bucaramanga sobre lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán. Y es muy importante decir que las afirmaciones del señor alcalde no tienen ningún asidero en la realidad y realmente son afirmaciones irresponsables y desinformadas. El país puede tener la tranquilidad que no se va a hacer ni se está haciendo minería en páramos porque está prohibida, porque tenemos un compromiso con la protección del agua. Y en lo que tiene que ver con el páramo de Santurbán, vamos a aplicar en detalle el fallo de la Corte Constitucional que, entre otras cosas, deja en firme la delimitación actual del páramo de Santurbán. Y esa delimitación la vamos a revisar de acuerdo a la metodología de participación que estableció la Corte en su reciente fallo para poder llegar a la mejor delimitación de ese páramo. No hay ninguna actividad ni proceso de licenciamiento de ningún proyecto en área de páramo. El proyecto de Soto Norte, de la empresa Minesa, está por fuera de ese páramo y está sujeto a los procesos de licenciamiento que lidera la ANLA. Entonces no nos parece responsable ni con Bucaramanga, ni con Santander, ni con el país que se desinforme y se aplique la demagogia ambiental y el populismo ambiental en un caso de tanta seriedad como este.